Entre aplausos y apoyo de los espectadores se realizó este domingo el Ironman 70.3 en Manta. Manta es lindo, a pesar de la destrucción queremos participar y queremos estar aquí para apoyarlos mucho. Manta no tan solo es deporte, también es turismo y tenemos siempre los brazos abiertos para todas las personas que nos quieran visitar. Cientos de turistas asistieron al evento, lo que sin duda ayudó a la reactivación económica de la ciudad. Se ha incrementado mucho el turismo y ha sido muy beneficioso para nosotros como restaurante y como sitio turístico. Los ministros Fernando y Vinicio Alvarado fueron partícipes del triatlón en el que participaron 1.388 deportistas. Se calcula que más de 5.000 turistas llegan a Manta, que el consumo supera los 4 millones de dólares. La condición física no fue impedimento para que algunos deportistas explotaran sus dotes, como el caso de Marcelo, que a pesar de no tener una de sus extremidades, demostró ser un guerrero en la competencia. La mente es la que controla todo, o sea, mientras yo no pierda la mente, tengo toda la posibilidad para hacer y seguir soñando. Tori Bill, representante de Canadá, se consagró como ganador del Ironman, rompiendo por tres minutos la meta del año anterior. Una de las organizadoras del evento afirmó que este fue todo un éxito. Estamos contentos, realmente sí creo que hemos superado las expectativas y no ha sido solamente la labor nuestra, también ha sido el apoyo, la energía del público, la colaboración de los triatletas. Los competidores se quedarán hasta el día lunes para realizar labores de reconstrucción como muestra de solidaridad con los manavitas. Traer capital, digamos, a la ciudad para que siga creciendo y reconstruyéndose. Vamos a estar visitando un par de lugares donde están ayudando a mucha de la gente que perdió sus casas. Esta provincia saldrá adelante porque está en sus genes. Desde Manta, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV.